Este programa está patrocinado por Caja 7, desde siempre apoyando el sector primario. Caja 7, desde siempre. Muchos hombres y mujeres en esta tierra, en contra de la orografía, de la disponibilidad de recursos o de la accesibilidad, están empeñados en hacer lo que mejor saben. En esta oportunidad visitamos a los agricultores de Cebolla Los Carrizales en Buenavista del Norte. Invitados quedan. Felipe. Hombre, Fundo, ¿qué tal? Bien, bien, ¿tú qué tal? Pues mira, aquí haciendo un poquito los labores del campo. ¿Preparando un poquito el terreno? Sí, porque este será el que dentro de unos días, una semana o dos aproximadamente, pues empezaremos a labrarlo ya para cultivar para la siguiente cosecha. Qué bonito un paisaje como Los Carrizales. De verdad que sí. Se aprecia y los que somos de aquí o hemos retornado después de un cierto tiempo, la verdad es que de tener este paisaje y este clima. Has dicho una palabra, has retornado. Hubo épocas en las que vivía mucho más gente que la que vive actualmente. Sí, 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 sí. Aquí hubo una época. Bueno, yo creo recordar que una vez con mi padre contando, llegamos a contar entre los dos Carrizales que hubo una población de 181 o 182 habitantes en este barrio. Hoy en día, desgraciadamente, pues quedan muy pocos, aproximadamente unas 5 o 6 personas en Carrizal Alto y unas 8 o 10 en Carrizal Bajo. Pero bien es cierto que los hijos y los nietos de aquella gente estamos, aunque sea fines de semana y en fiesta y tal, retornando nuevamente al caserío y cultivando un poco la tierra. Bueno, es un proceso de despoblamiento que han sufrido a lo igual que otras zonas rurales en nuestra Canarias, ¿no? Sí. Bueno, una economía de subsistencia, me imagino, para los que todavía apuestan por estar aquí. De subsistencia. Tú lo has dicho, Juanma. Es decir, subsistencia pura y dura. Tenemos ellos principalmente, o aquí la gente que vive aquí todavía, pues los cultivos fundamentales hoy en día son las papas, varias modalidades de papas, la batata y lo que más se cultiva y lo que se tiene a orgullo y a honra, porque es una cosa muy suya aquí en los Carrizales, es el cultivo de la cebolla en el Carrizal. Es tan suya que el agricultor, utilizando su destreza, ha intentado inclusive diferenciar la cebolla de la cebolla de núcleos próximos o en la misma isla o cultivos de otras islas, ¿no? Sí, 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 en efecto. Aquí podemos presumir de que a lo largo de los años se ha ido, digamos, modelando una variedad de cebolla. Es una cebolla arzón rosada, diferente a la que podemos encontrar en Guayonja o diferente a la cebolla blanca, normal y corriente que estamos acostumbrados a ver. Y se ha logrado, pues, un cultivo de cebolla propio, autóctono, con un sabor un tanto especial. Un sabor que no amarga, no pica, es una cebolla que la verdad es que estamos orgullosos de la cebolla del Carrizal. Bueno, yo ese sabor lo voy a dejar para más adelante, pero quiero, que eres un gran conocedor, porque lo has vivido desde pequeño, este cultivo, visitar contigo este largo y arduo trabajo que tiene el cultivo de la cebolla, ¿no? Que no es llegar con una plantita, plantarla y para adelante, ¿no? Exacto, tú lo has dicho. No es una plantita, lleva un proceso que yo siempre lo he dicho, ¿no? Es un proceso que es de un año completo. No es llegar, poner la planta, recolectar la cebolla y ahí se acabó, ¿no? Es un proceso que empieza, desde que terminamos de recolectarla, ya se está empezando a trabajar para la recolección de la cebolla. Ya se está pensando en el próximo año. Bueno, quiero que comencemos por lo que ustedes llaman la... La simiente, el cebollino. El cebollino. El cebollino, sí. Sí, pues nada, vamos a la huerta entonces. Y entonces, este, la parte... Parece que hemos conseguido un tiempo con un poquito de viento hoy, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que sí, la verdad es que aquí en Los Carrizales suele a esta hora, raro es el día que no hay un poquito de viento, pues por la zona o por lo que sea siempre. Es tradicional, ¿no? Es parte de idiosincrasia ya de aquí, del barrio. Pero al tener, digamos que, un valle un tanto resguardadito, creará unas determinadas condiciones para la agricultura estupendas, ¿no? Nosotros, aquí la gente siempre lo ha tenido a gala, ¿no? Decir que es un valle muy pequeño, pero está, digamos, a caballo entre norte y sur de la isla, ¿no? Piensa que más que está ahí, está cerca del sur y el norte lo tenemos aquí justo detrás de la cordillera. Entonces, se crea un microclima, que la verdad es que para la agricultura siempre ha sido muy beneficioso. Bueno, aquí comienza, que no es un comienzo, que es parte de ese ciclo que se va solapando unas tareas con otros, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Bien, aquí tenemos lo que es la simiente de la cebolla. Nosotros le llamamos el cebollino. El cebollino. Y concretamente, la escarola. ¿Qué? Esta corona... Exacto. Esto es la escarola, es decir, cuando la cebolla, una vez que se ha recolectado y ha pasado 3, 4, 5 meses de la recolección, empieza lo que nosotros le llamamos a espigarse. Entonces, esa cebolla... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se trae a la tierra y la cebolla se deja en la tierra, se planta y se empieza a regar. ¿Eso más o menos en qué mes es, Felipe? Pues esto es aproximadamente el mes de febrero, más o menos, enero, febrero, ¿no? Se planta y esa cebolla se riega como un cultivo más. Que son esos cebollinos que has preparado previamente el año anterior. Correcto. Con la semilla del año anterior. La semilla del año anterior. Esa cebolla se va espigando, va echando hacia arriba, vamos a arrancar una, va echando esta caña y al final de la caña echa esta flor que es la escarola. Y esta flor, si nosotros la apreciamos, vemos ya con los granitos negros que esto es la cebolla futura. La semilla está ahí. Esta es la semilla, la dejamos aquí y esta es la semilla del próximo año. ¿Cuándo es el aviso para saber que la semilla está en las condiciones de recolectar esa semilla? Exacto. Esta semilla en un principio vemos que, por ejemplo, la vemos en flor, es el primer proceso, luego esa florecilla se va perdiendo y a medida que va pasando el tiempo y le va dando el calor, se va poniendo de un color más oscuro y entonces ya vemos que empieza a florar el grano negro. Ah, ok, ok. Estos granitos negros es la semilla. La semilla es el cebollino que plantamos en la tierra, que sale la simiente y de ahí pues volvemos a replantar nuevamente la planta para que salga la cebolla propiamente. Vale. Ese trasplante que se hace de cebollino aquí al terreno, ese terreno es previamente preparado, llevaba otro cultivo anteriormente, ¿cómo es? Sí. Se suele aprovechar otro cultivo, pues ya te comentaba antes que, pues sobre todo la papa, se siembran papas y allá por el mes de diciembre ya se empiezan a preparar los terrenos para cuando el cebollino esté ya en su punto de plantación, entonces se prepara el terreno, se hacen los surcos y entonces cuando trasplantamos el cebollino para recoger la cebolla aproximadamente en el mes de junio, sobre principios mitad de junio. O sea que empezamos a hablar de otra buena práctica que conservamos de nuestros ancestros, como es esa rotación de cultivo, ¿no? Exacto. Permitiendo que cada cultivo aproveche su... Exacto, sí. No siempre la tierra lleva el mismo cultivo. Ahora mismo, hoy en la actualidad, antiguamente se sembraban otros productos, pero hoy en la antigüedad, hoy en día, se siembran principalmente en la zona batatas, papas y cebollas. Perfecto. Es una economía familiar que se basa principalmente en esos tres cultivos. ¿Esta semilla la recolectamos y a dónde la llevamos? Esa semilla se recolecta y digamos que una vez que ya se ha separado la semilla de lo que es la planta en sí, bueno, se guarda. Es verano, se guarda hasta el mes de noviembre y diciembre, que ya se empiezan a preparar los terrenos nuevamente y se hacen los planteles para que salga el cebollino y a continuación hacer la plantación. Antes de hacer esos planteles, ¿tendrás tú también esta semilla guardada en algún sitio? Sí. Una vez que ya recolectamos la semilla, como te dije, después del verano, un mes de agosto aproximadamente, esa semilla, bueno, se suele guardar en unos botes de cristal. ¿Para qué? Para que no haya humedades ni haya nada de esto. ¿Tú tendrás alguna de estas guardadas? Sí, por supuesto. Pues vamos a verlas. Si no, el próximo año no tenemos cebolla. Es un trabajo que en ningún momento se para, ¿no? Siempre se está pensando en lo siguiente. No, 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 es un trabajo de todo el año. Es decir, es... FEMP, Fondo Europeo Marítimo y de Pesca de Canarias, es un programa operativo del sector pesquero, marítimo y acuícola, adecuado para el archipiélago canario, con preferencias y objetivos marcados en la Estrategia Europa 2020, la Política Pesquera Común, PPC, y la Política Marítima Integrada, PMI. La finalidad del FEMP es la viabilidad y la competitividad de la pesca y la acuicultura, garantizando el soporte a su sostenibilidad medioambiental. Además, promoverá la cohesión social y la generación de empleo en la pesca, diversificando otros sectores marítimos, así como a las acciones en el ámbito de la Política Marítima Integrada. Y aquí, la otra parte de este huerto de subsistencia. En efecto, lo que habíamos hablado antes, ya lo ves, aquí tenemos azafrán, tenemos judía verde, hay calabacín, hay bubango, hay millo, en fin, es lo que aquí, pues la economía familiar. Y ahora te voy a enseñar, Juanma, cómo se hacen los planteles para en un futuro recolectar el cebollino y luego que siga todo el proceso en sí de lo que es la cebolla, que es de lo que hemos comentado anteriormente, lo que hemos hablado. O sea, que esa semilla que recogimos antes pasa a un momento de secado. Toma la semilla. Exacto. Gracias, Sara. Gracias. Hasta luego. Mira, aquí yo te voy a mostrar lo que antes vimos en las alcachofas. Esta es la semilla. ¿Ya seca? Ya seca, que ahora, una vez que hagamos el plantel, sencillamente la tiramos en la tierra, así en este plan, a voleo, y ahí todos esos granitos que han quedado es de donde vamos a sacar el plantel del cebollino y empezar otra vez nuevamente el proceso de recolección de cebolla y de mar. Este suelo se supone que fue ocupado por otro cultivo y sufre alguna preparación previa para la llegada de esa semilla. Sí, sí, en efecto. Una vez que el otro cultivo, aquí en este caso concreto, fueron papas lo que había sembrado anteriormente, pues una vez que se recolectan las papas, se deja aproximadamente 15, 20 días que el terreno descanse, se vuelve otra vez a arar y entonces ya se llega al proceso de preparar el cantero para iniciar otra vez la planta de cebolla. ¿Algún aporte, algún abono? Sí, normalmente se le suele poner algo de estiércol, se le suele poner y luego a lo largo del cultivo de la cebolla, pues se le echa, a mucha gente le suelen echar un poquito de guano o volver a echar algo de estiércol y demás, cuando en su momento había estiércol y hoy en día, pues prolifera más lo que es el abono químico. Bueno, se preparan entonces los cebollinos y son estos cebollinos los que unos meses después forman parte del otro ciclo. Exacto, ya empieza nuevamente el ciclo, el cebollino pues lo recolectamos. El de cultivo. El de cultivo se empieza a plantar ya, a hacer el tramplante del cebollino ya a lo que sería en un futuro definitivamente la cebollina. Vamos entonces a ver esa parte de cultivo. Vamos para allá. Venga. Es un proceso laborioso pero tiene su gracia, ¿no? Sí, sí, es un proceso laborioso con bastante gracia y también te digo una cosa, otro, con contento de trabajo. Felipe, aquellas semillas en esos canteritos, ¿cuánto tiempo desde que las siembras hasta que las trasplantas? Sí, aproximadamente están entre un mes y medio, dos meses, dos meses y un poquito, no tampoco mucho más tiempo, ¿no? Es el tiempo que están en el cantero. Del cantero directamente aquí, a este huerto. Exacto, aquí vemos el producto final. Una vez que las sacamos del cantero, que se trasplantan las pequeñas simientes, se convierte a lo largo de tres, cuatro meses y entre cuatro o cinco meses, se convierte en la cebolla que estamos viendo aquí. Me han dicho que es un proceso inmediato. El trasplante del cantero a este huerto se hace el día anterior para conservar, digamos, que la vitalidad y para que esa plantita y esa plántula no se eche a perder en ningún momento, ¿no? Es correcto, es correcto. Normalmente se recolecta el día anterior, se tiene esa noche y al día siguiente, temprano, el agricultor sabemos que empieza a trabajar temprano, directamente ya viene, se tiene la tierra preparada o unas personas van delante preparándola y a continuación plantándola ese mismo día. Cuando hablas de preparada, ¿esta parte del cultivo también necesita un previo acondicionamiento al suelo? Por supuesto, por supuesto. La tierra se ara, antiguamente se araba con las vacas, con los animales que había. Ya no hay animales en los canchales. Hoy en día no, desgraciadamente hoy pues hay unos cuantos vecinos que tienen unas cabras, pero ya no hay animales como antiguamente las vacas y tal para el cultivo, ¿no? Entonces hoy se ha sustituido pues por la maquinaria, con maquinaria agrícola, ya la tierra está preparada, ya los surcos que normalmente eso sí que se hace a mano con sachos y a partir de ahí pues hay, normalmente se suele dividir el trabajo. Las mujeres van plantando y los hombres van detrás tapando la cosecha, ¿no? En un marco de plantación que siempre me imagino se habrá conservado el mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Afortunadamente es una tradición que yo siempre lo digo, ¿no? Yo me acuerdo de pequeñito venir a ver a mis padres plantándola y hoy en día, que ya uno peina cana, ve que sigue exactamente igual el cultivo tradicional a como lo hacían nuestros ancestros. ¿Que es cada palmo más o menos una plantita? No, la cebolla se siembra aproximadamente, no es más, de dos centímetros entre una y otra. Ah, muy, muy cerca. Muy cerca y ya la estás viendo. Pero al ir creciendo es cuando te da... Exacto. Tienes la impresión de que es como un palmo, pero... Pero no, es decir, ella va buscando su sitio y ella va creciendo tranquilamente, no hay problemas. Además, si te das cuenta, las ves que están unas muy y eso, pero cada uno ha buscado su sitio. ¿Es un cultivo que lleva algún tipo de tratamiento fitosanitario a nivel de enfermedades? ¿Cómo cuentan eso? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Es decir, nosotros afortunadamente tenemos extensión agraria que nos aconseja y lleva puntualmente, vienen a ser catas y lleva unos tratamientos, la cebolla, afortunadamente son tratamientos ecológicos, no son tratamientos químicos, para conservar pues de que no haya traza, no haya, en fin, como decimos aquí vulgarmente, no haya bichos que no estropeen el consumo. Es un cultivo bastante exigente a nivel de riego. Sí, bastante exigente, tiene que tener una periodicidad de riego, al principio cuando se planta, cada 3-4 días, y luego pues más o menos cada 6-7 días hay que regarlas y tiene que ser puntual, no podemos dejarlas que pasen sed. Es un riego que inclusive tiene una denominación, asacho. Sí. ¿Cómo es esto? Asacho y achorro. Asacho significa, o achorro, significa que tal y como se hacía ancestralmente, el agua viene desde arriba de los depósitos de los estanques, viene por siecas, y esa sieca va entrando en cada uno de los huertos que tenemos, y el agricultor pues va con el sacho, como decimos aquí, virando las tornas para meter el agua en cada uno de los surcos. Virar la torna es la entrada al surco. La entrada a cada uno de los surcos, exacto, sí. En ese momento, digamos que el agricultor maneja como un programador de riego el tiempo que le da el surco. Perfecto. Y en eso al agricultor no lo podemos enseñar. Lo tiene calculado y es infalible. Bueno, fertilización, preparación del suelo, pero después, ¿poca aporte de algún nutriente lleva? Sí, muy poco aporte. Normalmente se le suele poner una o dos veces a lo largo de los meses que está la cebolla haciéndose en la tierra. ¿En qué mes llega aquí? La cebolla llega aquí aproximadamente final de febrero o principios de marzo. Y entonces hasta ahora, hasta junio o principios de julio que se empieza ya a recolectar, se le suele poner más o menos dos veces, se le suele echar guano. No se le suele... Antiguamente no se le echaba ni siquiera guano porque se le echaba directamente el estiércol de los animales. Hoy en día, pues, el ganado vacuno ha desaparecido y para complementar, pues, se le echa un poco de aporte de guano. Nada más. Veo que crece un poquito de hierba. ¿Qué se le hace? Sí, es lógico. Pues, se le quita a mano. ¿A mano? A mano. Entonces, este es el llamado deshiervado. Deshiervado, exacto. Es decir, tal y como ahora ya está, vemos la cebolla que está ya terminada de hacer, esta cebolla ya ha tumbado y ya se le va a arrancar. Tumbado es que el tallo ha perdido un poquito de turgencia. El tallo pierde la turgencia y cae. Y es el momento que la cebolla nos indica que ya está para sacarla de la tierra, para arrancarla. Ah, esa es la señal que nos da. Esa es la señal que la cebolla nos da. Ella nos va marcando los tiempos. Y en ese momento, pues, se quita, se arranca la hierba. Exacto. Se arranca, se limpia la hierba, pero previamente esa hierba que ha ido naciendo dentro del cultivo, esa hierba se quita a mano. ¿Por qué? Porque si nosotros la hacemos a Sacho, dañamos la cebolla. Claro, porque ya está, digamos que en la superficie, ya estamos viendo la cebolla. Ya la cebolla se ve. Entonces, si la quitas a Sacho, lo que hace es, corta la cebolla, a continuación de la cebolla, si la cortamos, viene la pudrición, con lo cual se atropea la cosecha. Y te has cargado la cosecha. Sí. Bueno, veo que ahí, más allá, nos está esperando el amigo Miguel para el siguiente paso de este cultivo, que es ya, pues, el sacarla, sacarla de la tierra, ¿no? Sacarla de la cebolla, sacarla de la tierra y ya enrollarla, enrastarla, etcétera. Que ya eso Miguel es quien nos va a explicar porque es el verdadero conocedor del tema. Pues vamos a saludar a Miguel. Vamos a saludar al amigo Miguel. De verdad que no paramos. Las hortalizas locales destacan por calidad, frescor y sabor. Su consumo es básico para una correcta alimentación. Las hortalizas, seleccionadas, limpias y envasadas, se han convertido en un recurso culinario rápido, fácil y cómodo de preparar, indispensable para el consumidor moderno. Durante el proceso, se emplean las últimas tecnologías agroalimentarias para preservar, sin conservantes añadidos, todas las propiedades naturales de estos alimentos listos para consumir. Nuestra tierra es tu despensa. Elige productos locales. Un beneficio para nuestra salud, economía y medio ambiente. Es un mensaje de Asaga. Bueno Felipe, esta es, me imagino que la cebolla que hemos recolectado en días anteriores. Exacto. Una vez que está recolectada, luego la ponemos en la tierra. La enrollamos, como decimos aquí, para el proceso de secado de la rama. Y ya luego, con posterioridad, pues empezar con lo que está haciendo aquí el amigo Miguel. Hola Miguel. Hola Juanma, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Qué pasa Miguel? Amigo Felipe, ¿qué? Bien, oye, los dejo que yo voy a seguir con el trabajo que me queda, ¿eh? Gracias, hasta luego. ¿Qué estamos haciendo? Aquí estamos, liados con la cebolla. Esta es la cebolla que recogiste días atrás. Sí, sí, sí. ¿Y para qué todo esto, Miguel? Bueno, esto es para vender y para el gasto de la casa. ¿Y por qué no se recoge simplemente si no pasa este proceso de secarla allí un poco, dejarla, que la rama se acondicione para hacer esto que es la rastra? La rastra, claro. Hay que dejarla secada porque si no con la rama verde no se puede, no se puede hacer. Sin embargo, he visto que se seca, pero después la dejan en la noche y te levantas de madrugada, que por eso esta corriente eléctrica, para que la rama esté... Claro, para que se suavice, se amorose, como se dice aquí. Para poderla trabajar. Para poderla trabajar. Y todo esto es quizás para darle valor al cultivo, ¿verdad? Sí, porque esto en pocos sitios se ve que se hagan las rastras estas. Estas rastras, esta forma de enrollado... Un cabo, como decimos aquí. Cabo. Aquí le decimos un cabo. Es lo que tuviste hacerle a tus padres, a tus abuelos. Sí, sí. Es de la misma forma. Esto lo hice yo con ocho años. Con ocho años. Con ocho años ya venía a la huerta a enrastrar cebolla. ¿Cuánto estás produciendo actualmente? Pues seis, siete mil kilos. ¿Eso es más o menos lo que hacías antes o antes eran unas cuantas más? Antes era menos, porque antes había que transportarlas al palmar, en burro. Y antiguamente antes tenían que ir a la garayica, la caleta, los hilos a venderlas en cestas. ¿Y hoy en día dónde la vendes? ¿La vendes aquí mismo? Una parte se vende aquí y otra viene a buscarla. Hay gente que se dedica a la venta ambulante. ¿Y todo la preparas en ristras? Todo se prepara en ristras. Bueno, yo quiero que me enseñes a ver ese arte de enramar, de cruzar esas ramas. Quiero que me lo muestres. ¿Cómo no? Vamos. Vamos a ir. Entonces lleva unos cuantos años en esto ya, Miguel. Miguel, bien hay que echarle ahora a este cultivo. Esto todo el día. Cuando uno se está quitando hierba, se está... Haciendo los semigueros, se lo trasplantando. Haciendo los semigueros. Y aquí está Carmen y Marcos haciendo una ristra. Hola, ¿qué tal? Aquí enrastrando ese huello. ¿Esto es la ristra o la rastra como ustedes la llaman? Sí, es una rastra. ¿Esto es una rastra? Un cabo. La rastra son las dos unidas. ¿Y entonces qué es la mancuerna? Eso. Lo que pasa es que en sitios le dicen mancuerna. Ah, es lo mismo. Es lo mismo. Vale, que es básicamente este cultivo que tenemos ahí secando, como tú nos lo comentabas antes, que ha llegado a la noche y el sereno le ha dado para, digamos, amorosarla un poquito. Y es el momento de hacerla. Bien tempranito. Bien tempranito para poderla llevar. Y es básicamente, coges una cebolla y ¿qué haces? Pues pones una cebolla y vas haciendo especies de una trenza, poniendo siempre la cebolla. Si quieres te demuestro cómo. Perfecto. ¿Y esto qué es? Esto es fibra, pero esto es ahora después que se modernizó todo. ¿Por qué? ¿Antes cómo se hacía? Antes se hacía con los luncos. ¿Cogidos aquí? Sí, en los... Ahí en el barranquillo me imagino, ¿no? Se iba, se secaba el lunco. Después se traiba con una masa de palo, se escallaba, se dejaba secar. Y una vez que estuviera seco, se le hacía el mismo sistema. Se le hacía el nudo y después el junco se abría entre escallos, así como esto. Que es lo necesario para hacer la ristra. Y más horas de trabajo también para esta preparación. Y buscar el lunco porque no abundaba mucho, porque todo Dios iba a los barrancos a... Claro, y esperar que lloviera para que hubiese el junco, ¿no? Para el junco, claro. Bueno, Miguel, ¿tiene esto alguna medida? ¿Es por peso? ¿Cómo se...? Normalmente tenemos una medida que... Más o menos que salga 12, 13 kilos. Ah, ¿es por peso? Sí. ¿Qué es lo que más o menos te demanda la gente? Sí, 12, 13, 14 kilos. Ya de ahí para arriba como que... Como que la gente no... No le gusta. No le gusta muy... Que pesen mucho. He visto la cebolla, con los cebollinos, haciendo las semillas, trasplantándolas, cosechándolas. Pero yo quiero probar una cebolla de los carrizales. Pues sí, hombre. Ahora vamos para allá para la casa y nos echamos un cacho de cebolla y un vaso de vino. Yo encantado. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes mucho. La cebolla la podemos comer, yo creo que la dieta canaria de muchas formas, ¿verdad? Sí, esto es para rolar un pescado, para una torcilla. Y una cabrilla, ¿no? Y una cabrilla, hombre. Eso es inaccesible. Yo hasta ahora me he comido. Papa que sale de papa, buena papa es. Dicho idiomático, Valle de Guimar, Isla de Tenerife. Dícese de algo o alguien que es bueno de por sí. La Esperanza, El Rosario, Tenerife. Decoraciones Tagoror patrocina este espacio. Bueno, Juanma, como te dije, acá en el terreno vamos a echar la cabrilla y el vaso de vino. Ya era hora. Sí, ya son las horas que es. Y hoy madrugaste. Sí, desde las 2 de la mañana. Esto es un trabajo diario, mientras tenga cebolla en campo. Sí, esto mientras esté la cebolla hay que madrugar para aprovechar la fresca. ¿Y vas sacando a medida que te va saliendo, o sea, que te van comprando o las sacas todas ya? No, no, eso es que cuando se pone para enrastrar, hay que enrastrarlas todas. Porque si viene un calor, le pasan los rabos estos y ya después no se puede trabajar. Se secan. Se seca demasiado y ya después se pone el arrastre y se cae sola. Perfecto. Pues vamos a probar, ya es hora, ¿no? Hemos hablado de semillas, de semilleros, de cosecharla, pero no lo hemos probado. ¿Qué estás haciendo? A ver, prueba la cebolla, a ver. Vamos a ver cómo está esto. Qué rico está esto, ¿eh? ¿Pica o qué? Un poquito. Exacto. ¿Por qué le dicen que pica o que es más dulce, que menos dulce? ¿Cómo es esto? Bueno, esto si le coge mucho el sol, pues sale un poquito más picante. Es un problema de temperatura. Sí, sí. ¿Sí? Y esta es una cebolla más dulce o más picante que, por ejemplo, la que podemos comprar en masca o en Guayonge mismo, aquí mismo, en la isla de Tenerife? Bueno, yo la de Guayonge no la conozco mucho, pero lo que es la de masca y carrizal alto, más o menos las tres son parecidas. ¿Son variedades parecidas? Sí. Sí. Pues nada, vamos a seguir probando esta cabrilla, ¿no? Sí, una cabrilla. Y un vaso de vino. Salud, ¿no? Salud, sí. ¿Pica la cebolla o qué? Un poquito, hay trocitos que pican más que otro. ¿Usted sabe el truco para que la cebolla no pique? ¿Esto tiene truco? Hombre. ¿Cuál es el truco? Que la pique otro. Ah, pues pícala tú. Bueno, yo quiero despedirme antes de darte las gracias. Nos has abierto la puerta de tu casa, nos has dedicado un buen rato con tu familia que estaban, pues, enregistrando la cebolla y esto hay que agradecértelo. Pues cuando a ustedes gusten, estén invitados. Y a ustedes, pues, yo, yo me quedo con Miguel disfrutando una cebolla de los carrizales. Qué rico está esto, Miguel. Salud. Salud. Qué rico está este vino. Debe ser también de aquí mismo, ¿no? Sí, estoy aquí de la zona. Está bien, qué rico. Yo sigo probando la cebolla. Trabajo, tradición, una noble y ardua tarea que desarrolla nuestra gente. A pesar de los obstáculos, estos hombres y mujeres luchan con tesón por sus usos y costumbres, sin dejar morir la historia. Gracias, muchas gracias. Así las escarolas, los cebollinos, los deshiervados, las rastras o mancuernas siguen siendo parte de nuestra historia. Apostemos por lo nuestro. Este programa está patrocinado por Caja 7. Desde siempre, apoyando el sector primario.